La libertad tiene que ver con poder actuar sin que las consecuencias de mi accionar me dejen esclavo. Lo voy a repetir. Libertad tiene que ver con que yo pueda actuar en función de mi voluntad, pero luego que las consecuencias de ese accionar no me dejen esclavos. Es decir, libertad tiene que ver con que mi accionar genera frutos, genera situaciones. Entonces que esas situaciones o frutos me den la posibilidad de yo poder escoger. Porque, a ver, ¿de qué vale proclamar libertad, llenarnos la boca con libertad, si luego las acciones que llevamos a cabo, el fruto que generan es que nos atan? Explíquemelo, pastor. Voy a intentar. Es decir, yo tengo libertad de fumar, pero luego eres un esclavo del tabaco. Yo tengo libertad de beber lo que quiero, pero luego dependo de ello y tu accionar te avergüenza y pierdes el respeto a los que te rodean. Yo me drogo porque tengo libertad, pero luego vivís en un mundo de adicción. Yo con mi sexualidad hago lo que quiero, pero luego eres adicto o adictivo a situaciones que denigran tu bombilla, tu feminidad. Yo veo pornografía, puede decir alguien, pero luego es adicto a lo que el sistema plantea. Y como consecuencia ninguna relación ya te satisface. Y vives una permanente insatisfacción, por eso hay tanto conflicto hoy con la identidad sexual. Como cristiano, yo creo lo que Jesús planteó, Él dijo que el que le conoce a Él es verdaderamente libre. El libro de San Juan lo plantea muy bien, la Escritura. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad les hará libre. 8.31 de San Juan dijo en Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El Evangelio de Jesús dignifica al ser humano. Los principios de Dios practicados de corazón te dignifican. Mira, yo quiero decirte algo. Cuando uno llega a una etapa en la vida y vos vas haciendo algunas evaluaciones de lo que te ha pasado, te das cuenta que es maravilloso poder decir sí o no, de manera voluntaria, consciente, porque has desarrollado un carácter como fruto de un encuentro con Dios. Es maravilloso poder ejercer la libertad sin ser manipulado por estructuras pensantes, por malos hábitos que condicionan esa decisión que en nombre de la libertad decimos tener. Tristemente hoy somos testigos de una generación cautiva. Paco, marihuana, la manipulación del consumismo, la ignorancia, la pobreza, el orgullo, la gratificación personal. Solo importo yo y que los demás revienten. Una generación cautiva, repito, marihuana, el consumismo, cautiva de la ignorancia, que los pueden manipular fácilmente. Un país donde interesa que haya pobres. Los pobres son funcionales a un sistema. Y sistemáticamente Argentina ha producido pobres de una manera alarmante, que luego no pueden estudiar, no se pueden capacitar, viven en un nivel donde pueden ser fácilmente manipulables. Por eso aquí te animamos a pensar, a que te estudies, a que te capacites, a que intentes salir adelante, a que puedas romper con estructuras que están establecidas en tu familia para que puedas pensar, puedas desarrollar una manera de pensar. Claro que uno es ser formado, enriquecido por la palabra de Dios, el pastor viene, te predica, trae un consejo, y tú vas incorporando cosas en tu vida. Pero Dios te dio una voluntad para que la ejerzas con responsabilidad. Hoy vivimos una generación cautiva de las redes sociales. Lo que yo he visto este último año en las redes sociales, sé que es un proceso que uno tiene que aprender, algunas cosas. Pero me impresiona a mí la gente que expone las cosas más íntimas ahí. He visto fotos de sepelios, de gente internada en terapia intensiva, he visto fotos de bodas, he visto fotos de una sobreexposición, los papás que sobreexponen a los chicos, no respeta ninguna intimidad de ningún tipo, lo que se hace a la mañana, el café que toma a la mañana, la merienda que toma a la tarde, el papel higiénico que usa para ir a los sanitarios. ¿Viste? Las cosas más insólitas. Claro, este tema pastor, bueno, tenemos que adecuarnos para discutirlo. Quiero decir que hay una gente cautiva de las redes sociales hoy. Todo se sobreexpone, es impresionante. Los matrimonios se dan el besito, para que todo el mundo sepa que son el matrimonio feliz. Muestran el perrito blanquito ahí al fondo y todo está feliz. Uno ministra gente y, uff, Dios mío, cuánto me he vuelto desconfiado de todas esas cosas, después lo que escucho, lo que veo. Eso no significa que usted lo lleve a un extremo, por favor, no sienta que yo estoy absolutamente loco, desquiciado. Claro que hay cosas que uno quiere revelar, ¿cómo no? Hay cosas que uno, bueno, hoy las costumbres, los modismos llevan a eso, ¿no? A querer mostrar ciertas cosas que tienen que ver con alegría, con momentos, con familia. Ok, si a vos te parece que eso es correcto, está bien. Pero yo digo cuando gente cautiva las redes sociales permanentemente. Es más, en las iglesias a mí me sorprende gente que está predicando y está subiendo, posteando comentarios, escribiendo cosas. Y uno queda impresionado porque se supone que venimos a adorar a Dios, a buscar al Señor, a estar concentrado en Dios. Luego gente, termina la reunión, sacan fotos, sonriendo, mientras esta pastor predica. ¿Qué parte no entendió de que Dios está acá? Y que gente que vive la vida detrás de una pantalla, de una imagen, ¿no? Me impresiona la gente que está de paseo en lugares o va a ver algún tipo de espectáculo y lo ve detrás de un celular. Digo, ¿cómo uno disfruta la montaña? ¿Cómo uno disfruta al cantante, al artista? Lo veía en el Congreso. No digo que no tomara una imagen, es bonito, un recuerdo, ¿cómo no? Aparte lo graficás y... Son cosas personales, pero digo, poder disfrutar un poquito lo que está pasando en el mundo real y no verlo todo detrás de una pantalla. Es una generación cautiva. Yo sé que lo que me digo, algunas cosas incomodan y me ponen en el papel de ser un poquito complicado en lo que digo. Producto de eso probablemente me quedo con algunos me gusta menos y seguidores menos, pero siento la responsabilidad hoy de hablarle a una generación en la cual Dios tiene amplias expectativas. Y me quedan seis minutos, quiero que levantes tu mano al cielo. Quiero decirte esta noche en el nombre de Jesucristo que Dios rompe toda atadura espiritual. Y quiero sembrarte una palabra de esperanza. Que creas que Dios puede llevarte a un nuevo tiempo, que Dios puede romper cosas que te han tenido cautivo hasta el día de hoy, que han impedido tu crecimiento, tu desarrollo, tu dignidad. Lo que yo te hablo recién, si vos me cuestionas en el corazón y te enojaste con lo que Dios te digo, yo te voy a pedir un favor, una licencia. Acá muchos saben que yo les quiero de verdad, les amo del corazón. Que aquello no soy un payaso que viene aquí a ocupar un espacio, saben que nos hemos sembrado acá. A esa gente yo le digo algo. Usted tal vez no me crea todo lo que yo le digo, solo le pido que como un hombre que ya tiene 27 años de casa, que ha recorrido un poquito la vida y que le ha estrechado la mano a muchísima gente y estos oídos han escuchado la historia de miles de personas. Pedite por favor que si no me crees todo, al menos me asignes un poquito de valor. Porque lo que te estoy diciendo va con una carga espiritual para decirte que Dios tiene amplias expectativas en tu vida y que Dios cree que tú eres parte de una generación de cambio, de transformación, que eres la esperanza que nuestro país necesita. Eres la esperanza que el mundo necesita. Gente que pueda ser transformada por Dios, ser libre, romper con lo que te ata para llevar la palabra de libertad y de esperanza a miles de personas que lo necesitan. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Pero algo que tenemos que terminar de entender es que hay muchachos y chicas que no terminan su proceso de conversión. Es decir, la salvación es inmediata. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el proceso de conversión y santificación es un proceso. Y hay cosas que voluntariamente te atan. Cuando vos insistís en mantener el odio, cuando cultivas de manera metódica el desánimo como un estilo de vida, la inestabilidad emocional, la inestabilidad espiritual. Hay cristianos que hace 20 años tienen el mismo problema. Y yo digo, si no lo solucionan, la fe que practican es una estafa. Algo está mal. Hay cosas que puede hacer Dios sobrenaturalmente, es lo que acabo de proclamar. Pero hay cosas que tú debes aprender a autoliberarte. Es decir, sacando cosas que no te convienen. Hay relaciones que no te convienen. Hay contactos que están en el teléfono que no te convienen. Hay conversaciones que no te convienen. Hay consejos que no te convienen. Hay cosas que consumes que no te convienen. Entonces tú luego anhelas cosas y te preguntas por qué hay cosas que no se producen en tu vida, por qué hay situaciones que no avanzas. Pero debieras aprender a autoliberarte. En un momento de los ejemplos bíblicos, en San Juan capítulo 11, el Señor le devuelve la vida a un hombre llamado Lázaro. Y Dios hace una intervención sobrenatural porque es un hombre que ha muerto y es uno de los milagros más conmovedores en el Nuevo Testamento. El Señor le devuelve la vida a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Me voy a parar aquí. Quiero que levantes tu mano y recibas. Ponete pie conmigo. Diga conmigo Lázaro. Yo dije que no iba a predicar, solo un minutito nada más. Me quedan dos minutos con cuarenta. Quiero que lo recibas por la fe. Mirá, en los próximos dos o tres minutos se va a soltar algo poderoso esta noche. Esta va a ser una noche de libertad preciosa. Lázaro está en una tumba. Las hermanas lloran, le cuestionan. ¿Por qué no estuviste acá, Jesús? La gente cuestiona muchas cosas. Es más, lo reciben con cuestionamiento. Le dicen, Señor, si hubiera estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Jesús se escucha, lo que no significa que lo apruebe. De hecho, se le pasa a usted antes de pelear y esgrime el argumento, aprende a escuchar. Que no significa que usted lo apruebe a todo, significa que escuche. Jesús lo escucha. Se va donde Lázaro está y lo llama afuera y Lázaro sale de allí. Y le devolvió la vida. Pero luego le dijo a los discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Estoy leyendo San Juan, el verso 43 y 44 del capítulo 11. Déjenlo ir. Porque, claro, a los muertos los envolvían en un sudario. Es decir, estaba el envuelto con unas vendas, vamos a hablar en popular. Y sale el de allí. Y el hombre salió. Pero Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Es decir, el Señor hace el milagro extraordinario de devolverle la vida a alguien. Voy a decirte algo. Dios puede devolverte la vida. En contra de todos los pronósticos, Dios puede devolverte la vida que has perdido. Señor Pastor, mire, yo respiro, el corazón me funciona. Ok, gracias a Dios. Pero estoy hablando que puedas vivir no soportando la vida, sino disfrutando la vida. Mírame, por favor. Hay jóvenes cansados emocionalmente. Cansados por las cosas que les pasan. Cansados por las experiencias que vivieron. Cansados por los malos recuerdos. Cansados por las traumas de las niñas. Cansados por las malas decisiones. No por las malas decisiones, sino por los frutos de las malas decisiones. Y voy a decir, Pastor, mi presente es horrible. Es horrible. O sea, soy buena gente, ¿viste? Hay mucha gente que es cristiana. Y dice, yo soy, vengo, ¿ves? Vengo, vengo a la iglesia. Creo que lo hago. Vamos a Dios, ¿no? Por ahí hasta toco en un grupo de alabanza. Colaboro con el Pastor Sergio. O vengo circunstancialmente. Soy buena gente. Soy buena gente. Pero gente que vive atada por cosas. Y en esta historia de San Juan se combina magistralmente la acción sobrenatural de Dios y lo que nosotros debemos hacer. El Señor le devolvió la vida. Lo que nosotros no podemos hacer. Pero el discípulo le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esa es mi función esta noche acá, hoy, sencillamente, humildemente, pidiéndole la intervención al Espíritu Santo. Quisiera quitar vendas. Aunque esas vendas, cuando las quitas, no sé, de dudosa higiene, tal vez. No sé que había un hombre que había perdiado la vida hace cuatro días. El hombre recupera la vida. Es más, la gente decía, es probable que ya tenga mal olor, ¿no? Así de fuerte lo que le planteaban a Jesús. Pero el hombre cobra vida nuevamente. Yo sabía que he aprendido en la vida que Dios, a las personas que aún huelen mal, por el desastre de su mundo interior, el Señor viene, le sana, le restaura, y esa gente empieza a emanar perfume. Porque es una bendición donde va. Se transforman en, uff, en restauradores de otros. Yo tengo gente aquí en la iglesia que disipula a otros y le da principios de vida en los matrimonios, en los jóvenes. Y uno le ha conocido el ambiente donde venían, las situaciones que vivían. Y hoy destilan vida, destilan bendición, destilan... Estás con ellos y tu vida se enriquece. Eso lo hace Dios. Pero hay cosas que la iglesia debe hacer, los discípulos deben hacer. Es desatar a los cautivos. Y por eso yo siembro a veces algunos principios que sé que los puedo decir tal vez por los años que tengo de trayectoria y por... porque me reviste la autoridad moral para decirlo hoy. Pastor, usted no tiene luchas, presiones, uff, claro que las tengo. A veces vengo aquí a predicar en una atmósfera de éxito, de bendición, contento. A veces no, a veces he venido bajo una fuerte opresión espiritual con cosas que pasan. Pero he aprendido que no soy gente de circunstancias, gente de destino, que las circunstancias no me pueden gobernar. O sea, las circunstancias me pueden afectar, inevitable, pero de ninguna manera tienen la capacidad de determinar mi destino. No van a manipular lo que yo debo hacer. Por eso el Señor dijo, el Señor me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Estoy parafraseando Isaías 61. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Quiero hablarte hoy de la sobrenaturalidad de Dios. Lo que nadie puede hacer, Dios lo puede hacer. Sobrenatural. Y quiero hablarte de la parte que te corresponde a vos también. De tomar una decisión y a romper, hacer pedazos, cosas que hasta el día de hoy te detuvieron. Temores, inseguridades, recuerdos del ayer, del pasado, estructuras pensantes, cosas que te condicionan. A mí me impresiona ver jóvenes viejos. Me impresiona. Me impresiona mucho eso. Me impresiona jóvenes que el DNI dice tiene 24, 27, 28, 19, 14, 17, pero son viejos de espíritu. Tan cansado, agobiado, pleiteros, conflictivo, uff, carácter agrio, difíciles. Los pones en un grupo de relaciones humanas y se pelean. Gente que no te devuelve el saludo, que no te respeta, que cualquier cosa... Dicen algo, soy de mecha corta. El que me lo dijo el otro día, no, es para vos, me gustó, me hizo reír. Digo, pero lo pongo como un ejemplo, de mecha corta. Usted tiene que ser revelada la palabra, amigo. Jesús era experimentado, experto en quebrantos. Su carácter fue formado allí, pero después fue posicionado al cielo y trajo restauración a la humanidad. Quiero que hoy levantes tu mano y recibas esta palabra. Acabo de terminar. Para decirte que Dios te llamó a vivir en libertad. Vengan los que cantaban, por favor. Y hoy, por el poder inconmensurable, o sea, no lo puedes medir, de la palabra de Dios declaró que esta noche es una noche de libertad. Hoy se va la maldición de la depresión, de la tristeza. Hoy vas a ver que hay fuerzas de Dios que se van a recuperar en ti. ¿Por el pastor cómo? Por la intervención sobrenatural de Dios y por tu accionar de fe, de revelarte voluntariamente con aquellas cosas que te hacen daño. Que vas a romper con esas citas malditas que te has establecido en determinadas horas, situaciones de la vida que sabes que te llevan y cosas que se repiten y se repiten y se repiten y te miraste al espejo y dijiste la última vez, la última vez, la última vez y venís perdiendo por goleada ese año. Quiero decirte, llegó tu tiempo de ganar. Llegó tu tiempo de libertad. Yo lo declaro por la fe. Pastor, ¿qué es declarar? Bueno, es mi confesión de la palabra de Dios. No como algo mágico, sino confesando los principios de Dios sobre tu vida, diciendo que Dios tiene esperanza en vos, expectativa en tu vida. Oro que Dios te bendiga esta noche. Hermosa la reunión que han preparado, chicos, es masísimo. A todos los responsables. Si te has identificado con esta palabra, quiero que levantes tu mano mientras todos inclinemos tu rostro un momentito. son esos momentos que no son para todos porque no son ya preguntas fáciles. Por eso le pedía si por respeto pudiéramos inclinar nuestro rostro un momento nada más. Oro que Dios te bendiga hoy a los que tuvieron esa capacidad anímica de hacerlo y a otros por muchas razones de la vida. No. Que Dios te bendiga mucho hoy. Que te vayas lleno de fe, de esperanza, lleno de confianza, que Dios cree en ti. Y voy a decirte algo, no solamente Dios cree en ti, que por otra parte es lo más valioso. Nosotros también creemos en vos, por eso abrimos la puerta hoy. Por eso estamos predicando, cantando, ensayando, haciendo algo, porque creemos en lo que Dios tiene para tu vida hoy en el nombre de Jesucristo. Ruka, tarra, vasha, taraka. Oro que te bendiga el Señor por la fe. perdón, creo que no dije nada de lo que quería decir, pero mírame, ¿sabes lo que procuro yo con este tipo de diálogo así? Es que no repitas la historia que alguno de tus adultos y tus mayores han vivido. Que no seas el calco de lo que vieron otros. Que sepas que podés escribir una historia nueva. que tal vez el abandono que sufriste haber sido testigo de muchas cosas. Algunos me dicen pastor, pero a ver, yo provengo de un ambiente que no era todo tan así perjudicial, pero hay costumbres, hay hábitos, hay modismos de carácter, de formación que se repiten en las familias. Quiero decirte, tú podés vivir un nuevo tiempo en la vida, quiero que lo recibas. Viste, esa cosa que está establecida en el argentino que te dice, por ejemplo, no, porque nosotros somos tanos, venimos de los tanos y los tanos somos así. No, porque nosotros somos gallegos y los gallegos, nosotros somos criollos y los criollos somos así y nosotros somos así y así, y así nos va. Y no es correcto, pero nos tiene que ir mal, vos podés vivir bien. Yo no digo que vos deshonres todo lo pasado, estoy tratando de decirte que planteé este otra, otra, otra. Hay otra posibilidad de vida para vos, Dios trae libertad, el Evangelio es libertad, es libertad. Y si hay cosas que te han condicionado, las cosas más íntimas de la vida, como sexualidad, por ejemplo, carácter, actitudes, Cristo rompe toda cadena. Me encanta decir que Jesús perdona, restaura, que el Señor bendice, que Dios te dé una oportunidad nueva en la vida. La gente, inclusive el pastor, te puede señalar, pues somos de señalar nosotros. Hablo del ser humano, pero Dios, su inconmensural amor, jamás aplaudirá el pecado. Pero te ama tanto que no tiene ningún plan de dejarte como estás porque Él te quiere cambiar y te ama, te restaura, te bendice. Señor, yo quiero invitar que si alguien siente que esta noche en medio de esta atmósfera de adoración algo Dios tiene que hacer con tu vida, tenés que recibir una impartición de Dios, algo Dios tiene que hacer, quiero que vengas aquí, yo quiero que oremos al Señor, ministro, yo creo mucho en la imposición de manos, la vida, pondrán las manos o los enfermos y sanarán. Quiero que Dios sana integralmente la vida del ser humano. Quiero orar a Dios para que Dios sane las emociones, tu mundo interior, tu vida, en el nombre precioso de Jesús. ¡Gracias!